¿Qué es la colección ornitológica Phelps? En esta semana de los museos, con lo que yo sueño para la colección ornitológica Phelps, es que sigamos creciendo. Sigamos creciendo con el cariño, la dedicación y el entusiasmo que todos los que trabajamos allí le hemos puesto de corazón a la colección. El director, la curadora, los pasantes, y en especial que ojalá los pasantes de esta nueva generación continúe con este entusiasmo y lo pueda transmitir a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Mi sueño es que en la colección podamos mantener los proyectos de investigación que hemos estado desarrollando durante tantos años y que podamos conseguir los recursos para desarrollar nuevas líneas de investigación. Yo sueño con esas grandes expediciones al sur del Orinoco, a los Andes, que nos dieron nuevas formas para la ciencia. En ese sueño también quisiera que no hubiera ninguna especie de ave venezolana desaparecida o extinta. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice que la palabra museo significa lugar consagrado a las musas. Yo sueño con que esas musas nos sigan inspirando para que todos juntos continuemos dándole vida a este museo, que es nuestro museo, la colección ornitológica Phelps. Yo sueño con que cada vez sean más los jóvenes investigadores que se acerquen a los museos y que encuentren en ellos las oportunidades que yo he conseguido en la colección ornitológica Phelps. Además, que se enamoren de toda la historia y de todas las potencialidades que estos tienen. Yo sueño con que nuestros museos vayan de la mano con los avances tecnológicos y cuenten con la instrumentación necesaria para hacer investigación de vanguardia. En esta semana de los museos, yo sueño con que la colección ornitológica Phelps siga siendo vanguardia de la investigación ornitológica en nuestro país y además que siga siendo la escuela de la ornitología en Venezuela como lo fue para mí y muchos ornitólogos venezolanos. En esta semana de los museos, yo sueño para la colección ornitológica Phelps siga siendo la pionera en cuanto a estudios de investigación de aves en Venezuela y una de las principales instituciones ornitológicas en Latinoamérica que promuevan no solamente la investigación sino la conservación. Para la semana de los museos, mi más grande sueño para la colección ornitológica Phelps es que continúe con su trayectoria de más de 80 años formando a los ornitólogos de nuestro país y además que avance para convertirse en un centro multidisciplinario que no solamente abarque las colecciones y la tradición que tenemos a través de la historia que se ha acumulado sino que también forme nuevos laboratorios de alta tecnología para seguir investigando a las aves de nuestro país. Muchas gracias.